...investigativa a efecto de darle la celeridad y efectividad de lo que se publicó y para también delintar. Y en este momento tengo la misión de realizar una requisa como es habitual que realizamos en distintos organismos de la provincia, en distintas unidades, una requisa general para que están estipulados dentro de las reglamentaciones. Y hoy, precisamente, nos evocamos a la unidad, al complejo penitenciario 3 del Dorado. ¿Tuvo algo que ver la presunta salida al aire de un interno en una radio local haciendo ciertas denuncias? Como es ya de carácter popular, efectivamente salió una entrevista quien dijo ser un interno, que dio nombre anonimato, digamos. Y bueno, en base a eso se están haciendo todas las averiguaciones de rigor que están en plena etapa investigativa a efecto de darle la celeridad y efectividad de lo que se publicó y para también delintar responsabilidades administrativas al personal del servicio. ¿Es una reacción inmediata para evitar males mayores? Tal cual, estas cosas se dio y bueno, nosotros justamente estamos para estas cuestiones, también para apoyar a los directivos de este complejo y darle toda la confianza que por ahí necesitan estas conducciones. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!